Esto es un contrato. Si firmas este contrato, podrás hacer realidad todo lo que desees, siempre y cuando no contradiga las cláusulas del mismo. Firmar el contrato supone un ligero esfuerzo. No basta con estampar tu firma en un papel, este contrato es algo distinto. Los pasos para poder cerrar el trato y hacer realidad todos tus deseos son los siguientes. Para empezar, espera que anochezca y una vez que esté todo completamente oscuras en tu casa, ponte delante de un espejo sin ni una luz encendida. Una vez cara al espejo, cierra los ojos y quédate en silencio. Espera con los ojos cerrados durante 10 segundos. Si han pasado menos de 5 segundos y abres los ojos, te podrás echar atrás. Pero si han pasado más de 5 segundos y se te ocurre abrir los ojos, te quedarás ciego. Durante la cuenta, oirás unos pasos que se acercarán a ti, pero no te asustes. Mientras mantengas los ojos cerrados, no te pasará nada. Una vez pasen los 10 segundos, la luz encenderá y cuando pases de percibir negro, a ver un ligero tono rojizo a través de tus párpados. Abre los ojos. Verás un ser en del espejo. Será aterrador para ti, pero él estará dispuesto a escucharte. Controla tu miedo. Si sales corriendo, él te perseguirá. Cuando esté en cara a cara, el ser sacará su mano por el espejo. Estréchala y el trato se cerrará. A partir de entonces, todo deseo que pillas en voz alta se te cumplirá. Pero debes saber que a partir de entonces, el ser del espejo te seguirá a todas partes hasta el día de tu muerte. Vayas a donde vayas, él te seguirá. Siempre pegado a ti, perturbándote. No volverás a dormir, pues él estará a tu lado y no te dejará. No podrás volver a mirarte delante de un espejo, porque lo seguirás viendo a él. Por cada deseo que pidas, tu vida se acortará. Tu vista y tu percepción se irán trastornando y deformándose. El mundo cambiará. La gente que conoces cambiará. Oirás ruidos perturbadores. Todo lo que antes te gustaba se volverá monstruoso poco a poco. No volverás a ver las cosas de la misma manera. Pero siempre puedes solucionar esto. Si quieres acabar con el contrato, espera que anochezca y ponte delante del espejo. Cierra los ojos, y si los abres antes de haber pasado cinco segundos, ya no volverás a ver. Y todo lo que te perturba, desaparecerá. El juego de las monedas También conocido como Sarita en Venezuela o Cupido Cupido en Colombia, es un sencillo ritual y algo antiguo que, hoy en día, ha ganado auge en las escuelas. Según la tradición venezolana, Sarita es el nombre del espíritu vengativo de una mujer indígena que, con ayuda del diablo, puede verlo todo y contestar a tus dudas si juegas con ella. Según el punto de vista colombiano, este juego atrae algún demonio a modo de invocación. Todo lo necesario para la práctica son dos monedas de igual valor. Por seguridad y para mayor diversión, se suele jugar en compañía. Ambas monedas son lanzadas junto a la pregunta que abre el juego. Iniciada ya sea con el nombre Sarita o Cupido Cupido, puedo entrar. Hay tres respuestas posibles. Si ambas monedas muestran cara, es un sí. Si una moneda cae en cara y la otra en cruz, es un tal vez. Si ambas monedas marca en cruz, es un no. Si la respuesta a la entrada es positiva, se te permite seguir preguntando. Una vez logres entrar, puedes consultar a las monedas. Cualquier cosa que se responda con aquellas tres opciones como pasar el examen, tendré pareja, mi madre se curará. Hay, sin embargo, cuestiones que es mejor no realizar en este juego. Preguntas como, puedes manifestarte, son consideradas riesgosas, por lo que es recomendable evitarlas. Cuando sientas que tus dudas han sido satisfechas, hay una forma de terminar el juego. Debes hacer una última pregunta, alegando el nombre del invocado como al principio. ¿Puedo salir? Terminar es una de las razones más fuertes por la que el ritual se debe hacer en compañía. Cuando corre tu turno, solo tienes tres oportunidades para lanzar las monedas y esperar a que la respuesta sea afirmativa. Si se te es negada la salida tres veces, puedes dejar que tus compañeros continúen sus preguntas hasta que se repita tu turno. Pero si estás solo, no hay marcha atrás. Quedas atrapado. Se dice que cuando esto sucede, el espíritu de Sarita o el demonio atraído por Cupido te convertirá en su blanco por el resto de tus días, que ya no serán muchos. El invocado te seguirá y atormentará hasta destrozar tu mente, pudiendo llevarte hacia el suicidio o sencillamente bañándote de una mala suerte que sembrará tu final. Si tuviste la dicha de salir del juego, el último paso es deshacerte de las monedas. Hay quienes dicen que, al igual que un tablero de hija, éstas siempre volverán a su dueño original y traerán la desgracia. Es por eso que debes tener cuidado, pues quien juega con el diablo nunca sale ileso. Te recomiendo no hacer este ritual, pero si quieres hacerlo y quedas traumado, no va a ser mi culpa. Tienes que cumplir los siguientes pasos. Requisitos. Una puerta con cerrojo lo suficientemente grande para ver a través de él. Una vela, negra y preparada. Una caja de fósforos. Para dar inicio a este juego, deberás encender la vela y colocarla frente a un lado de la puerta. Después deberás apagar todas las luces, colocarte del otro lado de la puerta y cerrar la misma. Una vez en este punto, espera que el reloj marque la hora cero y recites tu oración. Al reverso de la puerta te espero, sentado. Tú que estás ahí, ven a mi lado. Si lo hiciste todo bien, estate preparado, pues una presencia te aguarda al otro lado. Hagas lo que hagas. No lo vayas de tu vista a perder, o podrías volverte loco. O en casos extremos, desaparecer. Cuando el lente que invitaste se haga visible, tú solo lo podrás observar por el cerrojo. Y no lo pierdas de vista, aunque implique no parpadear. Pues en cuanto lo pierdas, este podrá, y de hecho lo hará, y abrirá la puerta que lo separará. El juego termina tan solo ocho minutos después, cuando el lente se aburre y se marche. Pero asegúrate de que se marchó antes de abrir la puerta. Al apagar la vela, el juego habrá terminado. ¿Qué te han parecido estos rituales? ¿Tú, te atreverías a hacerlos? Házmelo saber en los comentarios. Recuerda darle like y seguirme para acompañarme nuevamente al terror. El terror de la legión fantasma.